Le doy gracias a mamá Por todo lo que me ha dado Su amor es incondicional Con amor todo ha enfrentado Mamá cuidará su hogar Los hijos que Dios le ha dado Ha hecho todo por su bienestar El camino ha marcado Hoy como los quiero En mi mente presentes Me faltan palabras para agradecerles Dios bendiga a mi madre Dios bendiga a mi padre Los amo por siempre Le doy gracias a mamá Por el camino que han marcado En medio de la dificultad Siempre unidos han estado Hoy que el tiempo ya pasó Su huella también ha dejado Ruego y pido bendición Con el corazón les canto Hoy como los quiero En mi mente presentes Me faltan palabras para agradecerles Dios bendiga a mi madre Dios bendiga a mi padre Los amo por siempre Los amo por siempre Oh madre querida Te ha dado la vida Oh padre querido Todo lo ha sufrido Ustedes unidos Me ha marcado el camino Y a Dios hoy les sirvo Ustedes unidos Me ha marcado el camino Y a Dios hoy les sirvo Amén